Y si pues los hermanos siguen así, permanecen así, estoy seguro que Dios los va a premiar el día. Amén. Pero también la iglesia queda comprometida a orar por ellos, para que Dios los ayude, para que Dios los respalde, para que Dios los bendiga. Amén. Que sean hermanos, permanezcan así. Así, bendito sea el nombre santo de nuestro Dios en esta bendecida hora, hermanos. Ya dije, para mí es un gran privilegio poder estar en este lugar para llevar a cabo esta ceremonia en este momento. Así que todos estamos muy contentos, muy felices. Amén. Por los hermanos en esta bendecida hora, bendito sea el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. En esta hora quiero decirles que aquí tengo, hermanos, el acta de matrimonio en mis manos. Bendito el Señor, donde hace constar que nuestros hermanos, verdad, bendito el Señor, Fernando y el Señor Jesucristo, han construido matrimonio delante de Dios y delante de las autoridades civiles. A medida que sin este documento yo no podría llevar a cabo esta bendita ceremonia. No pudiera, verdad, pero ahora puedo hacerlo porque tengo en mis manos, hermanos, no me acredita, tomar, hermanos, en cuenta esto y a partir de esto pasar a la ceremonia ya que en esta tarde vamos a realizar. Le digo al pastor, la leyera, pero me llevamos mucho tiempo, verdad, sin embargo aquí están, son testigos, verdad, amén, que estén en mis manos y esto lo van a conservar también este documento toda su vida. Hay que guardarlo, verdad, amén, porque esto nos identifica que sí, somos casados. Aunque esto se pierda, verdad, en algún momento, Dios te diga, pues me perdió, creo que puedo casarme de vuelta, estoy equivocado, me va a parecer que sí está casado, no podrán, así que, hermanos, gracias al Señor en esta bendecida hora. Ahora, ahora vamos a continuar, hermanos, ya, a dar paso a esta ceremonia. Bendito el Señor. Esperamos que Dios nos ayude, hermanos, a llevar a cabo esto. Vamos a leer alguna parte, hermanos, consejos que encontramos dentro de esto, de esta ceremonia. Voy a leer partes favoritas y nomás, para que los hermanos no estén bien mucho tiempo, ni ustedes tampoco, verdad, y después cuando ya entremos ya, hermanos, a la parte donde cada uno va a leer sus propias palabras, hermanos, entonces sí, voy a pedir que se pongan mi pie, tanto también los hermanos, verdad, como usted, como él es, la lista de que están con nosotros, verdad, pero antes de esto, quiero leer parte de esta ceremonia y este momento, hermanos, y dice así, estamos reunidos en la presencia de Dios, ¿cuánto creen eso? y de estos testigos, son ustedes, para solemnizar ante el Todopoderoso el matrimonio, hermano, de este hombre, bendito el Señor. gloria a Dios, tu hermano, Fernando Antonio Mejía Arce, y tu hermana Dalila Elizabeth Marroquín Alaví, ya celebraron ante las autoridades civiles, por eso tenemos el acto de matrimonio ahí, verdad, porque ya lo hicieron, luego dice, el matrimonio es un estado honroso, oiga lo que dice, que Dios constituyó, y que santificó por la presencia de nuestro Señor Jesucristo en la boda de Canaán de Galilea, la Biblia dice, que honroso en todo el matrimonio, y se le consagra como símbolo de la unión física entre Cristo y su iglesia, bendito el Señor. Luego dice, el matrimonio debe contraerse con reverencia y en el temor de Dios. Si el matrimonio no puede ser la carrera, verdad, que ahora me conocí y ya mañana estoy ya, si no, hay que esperar conocerse primero, verdad, llevar un tiempo, y el tiempo lo dice, si se puede o no, se puede. Amén. Entonces vean, no puede tomarse, dice, hermano, contraerse con bendito el Señor, con reverencia y en el temor de Dios, considerando los fines para los que se ordenó, es decir, para el compañerismo, el apoyo y el consuelo que los esposos deben, tributar, reciprocamente, mientras vivan los dos. Oigan, el matrimonio se ordenó para continuar las sagradas instituciones de la familia, para que los hijos, que son herencia del Señor, se críen en el piedad y en la actitud. El matrimonio contribuye también al bienestar de la sociedad y a transmitir medidas del buen orden familiar, la pureza, la santidad y la verdad de generación en generación. Para eso es el matrimonio, ¿verdad? Para que arrancar y quitar, hermanos amados, oigan la impureza y vivir una vida de santidad. En el vuelto de Edén, Dios constituyó esta unión con la primera pareja humana, a fin de hacer feliz a la humanidad. Desde entonces los seres humanos la practicaron y la legalizaron para darle firmeza. Puede decirse que el matrimonio es el contrato jurídico de una unión espiritual. Amén. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Continuamos. Dice que las casadas, oigan lo que dice, estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer. Así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también a casada lo estén a sus maridos en todo. Oiga eso. Porque el hombre es la cabeza. Amén. Pero en algunos matrimonios, como que las cosas cambian, han cambiado. Como que la esposa es la cabeza. Pero no es así. El hombre es la cabeza del hogar. Sin embargo, debe saber que ya no son dos, sino son uno solo. A medida que cada cosa que puedan hacer, deben de ponerse, hermanos, a cuenta el uno con el otro. Si así se hace, estoy seguro que el matrimonio será un matrimonio feliz, delante de la presencia de Dios. ¿Cuánto quieren ver un matrimonio con mis hermanos? Amén. Es el deseo, es la voluntad de Dios también, ¿verdad? Ver un matrimonio feliz. Vamos a poder de pie ya nuestros hermanos. Y si usted lo puede hacer, pues ven a un ratito más. Hágalo, ¿verdad? Amén. Vamos ya. En este momento, vamos a hacer la interrogancia. Hermanos, donde cada uno, hermanos, hará un compromiso, delante de Dios y delante de usted como testigo en esta bendecida hora. Aleluya. Vamos ahorita, hermanos, a continuar y comenzamos en este momento con nuestro hermano Fernando Antonio Mejía. Arce. Hermano Antonio Mejía Arce promete delante de Dios y de estos testigos así como lo prometió ante las autoridades civiles tomar a nuestra hermana a nuestra hermana Natalina Elizabeth Maroquín Darín como por su legítima esposa para vivir con ella conforme a lo condenado por Dios. Amén. Y el santo estado del matrimonio promete amarla promete honrarla consolarla y protegerla en tiempo de enfermedad y de salud en prosperidad y en adversidad mantenerse fiel a ella mientras pida a los dos si lo prometo amén oiga hermano Fernando esas palabras deben de mantenerse dentro de su corazón que cuando vengan los momentos de adversidad y problema acordémonos que un día prometimos algo delante de Dios y delante de esta congregación está presente ahora pasamos con nuestra hermana Dalila Elizabeth Marroquín Darín hermana Dalila Elizabeth Marroquín Darín promete delante de Dios bendito sea Dios promete delante de Dios y de estos testigos así como lo prometió ante las autoridades civiles tomar a nuestra hermana Fernando Antonio Mejía Arce como su legítimo esposo para vivir con él amén si no es cierto conforme a lo que ordenó Dios en el santo estado del matrimonio promete amarlo y honrarlo consolarlo y protegerlo en tiempos de enfermedad